Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal y a un videíto más de Velcro. Aquí ya tengo mi cajita de la campaña 1 y si quieren saber qué cositas me llegaron en esta ocasión, chicas, las invito a que se queden hasta el final de este video, se suscriban al canal y me regalen un like. Vamos a comenzar. Así es como viene mi cajita en esta ocasión, chicas. La verdad es que sí es muy poquito pedido, pero no quise dejar de compartirlo aquí junto con ustedes. Lo primero que me estuvo llegando, chicas, fue este Elixir Deluxe. Y viene diferente, chicas, no sé si sea nueva presentación de este aceitito de Lebel. Este dice óleos hidratantes, tratamiento multibenificios en aceite para todo tipo de cabello. Contiene 90 mililitros, pero sí, me parece que ya cambió la presentación. Porque al momento de que yo ingresé este artículo, me decía que ya estaba agotado, pero que lo iban a suplir por otro código que era igual o similar al que yo había escogido. Entonces quiero pensar que sí, ya cambió la presentación, como pueden ver. Y pues fue este el que me estuvieron mandando en esta ocasión. También me estuvieron solicitando este perfumito de vainilla. Este contiene 50 mililitros y es del catálogo de Sika. Este ya me lo habían solicitado anteriormente, pero me parece que a mi clientita le gustó bastante el aroma. Así que de nuevo lo volvió a solicitar. Estoy viendo, chicas, que en mi cajita no viene un desmaquillante que me había aparecido para mí como en promoción. Hagan en cuenta que ya ven que solito el sistema como que lo mete a tu pedido y te lo pone como sugerencia. Te ponemos este artículo a tal precio y ya una, si lo quiere aceptar o no, pues ya. Es decisión de una, ¿verdad? Pero yo sí lo había aceptado el desmaquillante. No sé, ahorita lo voy a checar porque me parece que sí me lo habían facturado, pero ahorita lo voy a estar checando. Pero bueno, no me llegó ese. Y también me estuvo llegando esta cremita. Esa es la triple acción Max 55 reparadora. Contiene 120 gramos. Y esta mi clientita dice que le sale bastante buena. Así que cada vez que tiene la oportunidad de pedírsela, bueno, su repuesto, lo vuelve a solicitar. También vi como opción a buen precio este protector solar, chicas. Que igual viene en la antigua presentación. Pero yo lo vi en la liquidación. Venía la presentación nueva, la que es como doradita. Pero venía como unos 15 o 20 pesos más cara. Así que sí dejé este, chicas, que es la antigua presentación. Pero pues es realmente lo mismo. Este protector solar sale buenísimo. A mí me encanta. De los que he probado del catálogo, bueno, de la marca. Este es el que más me gusta a mí. También me estuvieron llegando unos artículos de Saison. Bueno, son dos labiales. Dos brillitos. Y este maquillaje que es el Cyplay. Bueno, de la nueva línea de Cyplay. Esta es una base ligera hidratante. Contiene 25 mililitros. Y así es como se ve. Esta yo tuve la oportunidad de solamente pedir las muestritas. Y sí me gustó. Es una base demasiado ligera. Siento que es muy cómoda para llevarla del diario. A mí me encantó esta. O sea, sí es ligera, pero no es como que no te cubra tantito. A mí sí me gustó. Siento que sí está súper bien esa basecita. Tengo estos dos brillos. Como les comento. Uno es pedido y uno es para mí. Uno es el tono Watermelon. Que es este. Que es como un rojito. Bueno, se ve así como muy rojito. Y el que yo me solicité es este. Que es el tono vainilla, me parece. Sí, es el tono vainilla. Y así es como se ve, chicas. Lo voy a estar abriendo porque, como les digo, este sí es mío. Y desde que salieron, sí me llamó la atención este. Pero solamente me había pedido uno para ver qué tal salía el producto, chicas. Pero bueno. Así es como se ve. Se ve muy padre. Creo que aquí en cámara no se aprecia bien. Pero igual tiene como que su escarchita alrededor del envase. Es totalmente blanco. Y se ven unos brillos bien padres, chicas. Ahí ligeramente se ven unos brillitos. Vamos a ver. Ay, el aroma me encanta. Huele como a coco. Eso es lo que yo percibo. Me gusta mucho. La varita ya ven que es así. Como muy normalita. Y el brillito como tal, sí se le ve, pues, el color blanco como tal. Aquí lo pueden apreciar. Es como si fuera un blanco tornasol. Se ve muy bonito, chicas. Sí me gustó como se ve. Este brillito. Y aparte, el efecto que traen estos nuevos brillitos es que se siente como que la sensación de frescura cuando lo aplica. Se siente muy rico. A mí me encanta. Y son muy buenos. A mí sí me gustan. No son así como pegajosos ni nada. Y sí me dura este brillito. Por acá tengo este labial de Color Fix 24 horas. Este es el tono rojo imparable. Este me lo habían solicitado en la campaña anterior, pero me parecía como agotado. Así que en esta ocasión mi clienta me dijo que sí. Sí lo quería. Así que lo volví a meter, chicas. Y pues, bueno. Eso es todo de mi pedido, chicas. Les pido una disculpa si... Hablo como muy acelerado. Es que ando como que un poquito... Como que me quiere dar gripa. Y pues ya saben. Pero aquí andamos, chicas. Sí, como les digo ya. Eso es todo de mi caja. Ya no nos quedan lo que son los catálogos. Y la factura. Pero no viene, como les digo, el desmaquillante. Ahorita lo voy a estar checando. Y pues estos ya son los catálogos de la campaña 3. Esta es la portada de Sison. Esta es la portada de Essica. Y esta es la portada de Lebel. Aquí en la portada de Lebel puedo ver que viene un nuevo mon. Este, pues sí es... Es el Gold, me parece. Aquí en la leyenda dice... Solo tú brillas como el oro. Y pues vamos a ver. Tiene en la pestañita para poder oler. Huele rico, chicas. Siento que este sí me lo voy a estar solicitando. Siento que sí es muy diferente al original. El original lo siento yo como que un poquito más dulce. Y este lo siento como... Con una ligera nota como de madera, chicas. Pero no me desagrada. Bueno, aquí en lo que estoy alcanzando a percibir... Sí me gusta. Siento que es un aroma muy elegante. Y muy diferente, chicas. Siento yo que no había olido algo así. Aquí en Lebel. Así que yo siento que sí me lo voy a solicitar. Y ya les estaré contando qué tal me pareció este nuevo perfumito, chicas. Y pues ya nada más tengo mi premio por constancia. Ahorita ya se los muestro. Y en esta ocasión sí vino protegido como tal, chicas. Miren, lo hubiaron así en esta cajita. Y se ve súper padre como viene como tal este empaque. Así que voy a abrirlo para poderles mostrar entonces este premio por constancia. A mí me gustó demasiado, chicas, desde que yo lo vi. Y pues así es como viene. Viene aquí protegido con su bolsita de plástico. Y con este papelito. Bueno, no sé cómo se llama este plástico que los cubre para que no se maltraten. Este plastiquito. Y pues así es como viene el sartén, chicas. Que me encantó a mí. El color desde que lo vi me gustó demasiado. Claro, es de la marca Eco, como pueden ver. Y siento yo que sí viene un poquito más resistente que los rojos. No sé, chicas, ustedes si ya los tienen, díganme. Es de material antiadherente. Dice que es para uso diario. Seguro para tu familia. Aquí dice el tipo de estufas. Y es de gas, vitrocerámica y eléctrica. Y se ve súper bien, como les digo. Siento yo que todavía está más grueso que los rojitos anteriores. Y bueno, como les digo, este es el sarténcito. Que a mí siento que está de... O sea, no está tan grande. O sea, es pequeño en realidad. Pero a mí me sirve perfecto, chicas. Y por acá tengo la cacerolita. Que esta sí me la imaginaba yo un poquito más grande, la verdad, chicas. Y como les digo, yo me la imaginaba un poquito más grande. Para ser sinceras. Viene demasiado, demasiado pequeña. Creo que viene más grande el sartén. Miren. Siento que sí viene un poquitito más grande el sartén. Pero pues bueno, chicas. Esto es lo que mandaron en esta ocasión. Y se le agradezco a la empresa. Porque yo siento que esta marca es demasiado buena en sartenes. Bueno, a mí en lo personal me ha salido bien. Y como les digo, me gustaba mucho la idea de que fuera el color así como verdecito agua. Me encantó. Y pues nada, chicas. Eso es todo por este pedido. Les agradezco que se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo. Y cuéntenme ustedes, chicas, qué tal les fue en esta ocasión. Con los premios que eligieron ustedes. Y yo las voy a estar leyendo con mucho cariño, chicas. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye. Bye.